Hola, muy buenas a todos, bienvenidos a vuestra casa, bienvenidos a Android for All, estamos en el stand de Qualcomm, el fabricante de procesadores y no queremos dejar la oportunidad de hablarnos del Motorola Moto X, uno de los terminales que más nos estabais pidiendo en nuestro canal es cierto que todavía no hemos podido hacer la review completa, pero por lo menos desde aquí vamos a tomar unas primeras impresiones de este excelente terminal Vamos a comenzar con el diseño del Motorola Moto X, en este caso vamos a empezar por las dimensiones, 13 centímetros de alto, 6,5 de ancho y un grosor de 10,4 milímetros en el apartado del peso 130 gramos, la verdad que bastante conseguido, es cierto que no es un terminal demasiado grande, pero sus materiales de construcción hacen que sea bastante ligero tenemos la oportunidad de contar aquí con un Motorola Moto G, también el stand de Qualcomm, para que veas un poco las diferencias estéticas son dos teléfonos hermanos, son gemelos y como veis a diferencia de la pantalla prácticamente nos encontramos con dos terminales calcados dicho esto, vamos a pegarle un repaso a los laterales, canto derecho, botón de desbloqueo, control de volumen canto izquierdo, tenemos un canto liso únicamente, destinado una ranura para acceder a la SIM jack de 3,5 en la parte superior, parte inferior, micro USB y la parte delantera, lo típico que nos encontramos en estos dispositivos tenemos el altavoz, sensores, cámara frontal y en la parte trasera nos encontramos en un acabado plástico, la verdad que sienta muy bien en la mano es muy agradable, la cámara, logotipo de Motorola, flash LED y nos encontramos también con el altavoz trasero vamos a hablar un poquito del hardware, del motor que se acaba de mover este Moto X y que mejor que hacerlo con un juego ya que tenemos la oportunidad en el stand de Calcom de poder probarlo concretamente tenemos un Snapdragon 4 Pro, la verdad que no es el último procesador del mercado no obstante vemos que no tenemos absolutamente ningún problema para correr este tipo de juegos corre concretamente a 1,7 GHz la memoria RAM, en este caso tenemos 2 GB y acompañado de la GPU Adreno 320 un detalle interesante como siempre el almacenamiento, tenemos disponible 2 unidades, 1632 es la memoria de almacenamiento también recordar que este terminal es de chasis unibody, lo que va a querer decir que no vamos a poder contar con un slot para tarjetas micro SD, un detalle bastante interesante que hay que tener en cuenta batería, también es un detalle que no podemos olvidar, una batería que no es excesivamente grande concretamente 2200 mini amperios y el apartado de conectividad bastante completo vamos a contar con Bluetooth 4.0, vamos a contar con conexión LTE y un detalle interesante por ejemplo es la inclusión de chip clonaz llegamos al apartado del software, uno de los aspectos más importantes del Motorola Moto X es cierto que ahora Motorola forma parte de la empresa Lenovo pero cuando nació este terminal había nacido fruto del amor, por decirlo con la forma entre Motorola y Google la verdad que en este caso nos encontramos con una versión de Android Stock, la verdad que muy buenas noticias un terminal que se presupone que tendrá una vida útil en cuanto a actualizaciones bastante prolongada la verdad que no hay mucho que contar, que no sepáis ya de este sistema operativo barra de notificaciones, podemos desechar y también podemos acceder rápidamente a un control de energía como os hemos dicho anteriormente los botones ya están integrados directamente en la pantalla box de aplicaciones, en este caso tenemos la versión Jelly Bean es la que tiene incluida en el stand de Qualcomm y como os habéis dividido en aplicaciones y widgets una de las principales características que tenía el Moto X era el OK Google, tenemos la opción de poder lanzar diferentes comandos de voz, es cierto que ahora no vamos a poder probarlo ya que el audio en el stand no es el más adecuado y otro detalle que también lo diferenciaba con el Moto X y que no lo podemos mostrar son las Active Display que como recordáis todos son una serie de notificaciones que podíamos visualizar sin tener que desbloquear el terminal vamos a hablaros un poquito de la pantalla, es cierto que el Motorola Moto X no tiene una pantalla realmente grande concretamente son 4,7 las pulgadas en un tamaño contenido que es muy posible que sea más afín a un gran número de usuarios que quizá los nuevos phablets les parecen demasiado grandes la tecnología utilizada en este caso es una tecnología AMOLED como siempre decimos destaca por diferentes aspectos sobre todo por la interpretación de los colores muy viva e incluso en algunos momentos unos colores muy saturados como veis unos verdes muy intensos y sobre todo una de las principales ventajas que tiene es que conseguimos unos negros realmente puros bueno a la vista está que se ve francamente bien vamos a entrar en otra imagen y vamos a hablaros un poquito de la resolución en este caso iros olvidando de resolución Full HD Motorola optó por dotar a su Moto X con una resolución HD a 720p no obstante la densidad de píxeles por pulgadas de 316 bastante elevada teniendo en cuenta el tamaño del dispositivo la verdad que bueno como veis una pantalla realmente positiva un tamaño contenido pero una interpretación de los colores y sobre todo un brillo muy adecuado pasamos con el siguiente aspecto multimedia vamos a hablar de las cámaras en este caso una cámara frontal de 2 megapíxeles y vamos a pasar a la trasera a la realmente importante ya os hemos dicho que tenemos una cámara de 10 megapíxeles con flash LED en este caso la gente de Motorola adoptaron a esta cámara de un sensor mejorado denominado Clear Pixel Technology el cual tenía la particularidad de capturar muchísima más luz en este caso tenemos un focal 2.4 y bueno vamos a realizar algunas capturas directamente tocando en la pantalla para que veáis la velocidad en este caso tenemos el modo HDR por eso tarda un poquito más en la obturación también la interfaz en este caso sí que ha sido personalizada por Motorola y es que los ajustes los encontramos si desplazamos de izquierda a derecha desde aquí como veis mediante una rueda vamos a poder modificar el enfoque, el flash, modo HDR, modo slow motion tenemos modo panorámico y diferentes funciones como el sonido o la geolocalización bueno este ha sido todo, este ha sido el repaso rápido que le hemos hecho al Motorola Moto X esperemos que os haya gustado como siempre os invitamos a que le deis a compartir, que le deis el like y lo más interesante que en los comentarios nos digáis que os ha parecido el dispositivo hasta luego ¡Gracias!